¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a bailar O si prefieres un cine O tan solo caminar ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir Quiero encontrarme contigo Algo te quiero decir Esta noche voy a confesarte Todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano Te hablaré de amor Esta noche voy a confesarte Todo lo que siento Esta noche voy a decidirme Te hablaré de amor ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a bailar O si prefieres un cine O tan solo caminar Quiero encontrarme contigo Algo te quiero decir Esta noche voy a confesarte Todo lo que siento Esta noche tomaré tu mano Te hablaré de amor Esta noche voy a confesarte Todo lo que siento Esta noche voy a decidirme Te hablaré de amor ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir Quiero encontrarme contigo Algo te quiero decir La, 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 la Gracias por ver el video